¡Suscríbete! 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 tu orden mundial, abre la voz por política neoliberal. Viste y crees que estos rebeldes apoyan la estupidez, tu esencial apoyada por la elix mundial. Estados basados en el 90 por la prisión, destrucción total, millones de gente, iratizada por la TV, destrucción moral, asesinadas por guerras imperialistas, tu orden mundial, hambreados por política neoliberal. Destrucción total, destrucción global, y antidomérica, tu orden mundial. Viste y crees que estos rebeldes apoyan la estupidez, tu esencial apoyan la estupidez, tu esencial apoyan la estupidez, tu esencial apoyan la eliminación. Repugnado, veo muertos en el nuevo Sale despacio, entre pastillas y sumisión Acorralado, no hay pasión para vos Cayendo en lo opaco, entre soldaditos de cartón De cartón Desanimado, no hay fraternidad en una prisión Menospreciado, ante el verdugo inquisidor Quedé atrapado, solo puedo contarte a vos Abrí esa puerta Tu sangre sí que produce pasión Déjame, no me mires, no me hablas, no busco culpables Tu inercia me provoca asco Mantienes me quieto de la gente Apoyando firmemente todo este exterminio mental Tu risa es una porquería Tu saludo es mentira Un gran vacío creciendo en vos Saboteas el proletariado Con las reglas de tu estado Y la ayuda apuntas tu ambición Rebordado, veo muertos en el globo Sale despacio, entre pastillas y sumisión Acorralado, no hay pasión para vos Rebordado, no hay pasión Te lleno a lo pago Entre soldaditos Disclamelo, no me mires, no me hablas No busco culpables Tu inercia me provoca asco Mantienes me quieto de la gente Apoyando firmemente todo este exterminio mental Tu risa es una porquería Tu saludo es mentira Un gran vacío creciendo en vos Saboteas el proletariado Con las reglas de tu estado Y la ayuda apuntas tu ambición Búscame, no me mires, no me hablas No busco culpables Tu inercia me provoca asco Mantienes me quieto de la gente Apoyando firmemente todo este exterminio mental Tu saludo es mentira Tu saludo es mentira Tu saludo es mentira No me hables tiempo, no sabés quién sos, te recuerdo más Mi bruto son bravas, corazón de oso, de buenos confines, de cuantos anales Cuando la noche me quemara, se llame, suena que os pida, una lección De rival, vuelve a secundar, vuelve a sufrir, rey en pasión Se luchan hacia contra nación, reino con reino, y reino perras Gracias a Paco, apoyando en una nación de suplicio, martirio y agonía Desde abajo, apoyando en una nación de suplicio Haciendo en una nación de suplicio, martirio y agonía Desde abajo, apoyando en una nación de suplicio, martirio y agonía ¡Suscríbete al canal! 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 Somos toda realidad, mayor acción y poder No radicando prisiones, traficando en violencia No habrá más que prisiones, ni transa Este pueblo latino, con los puños cerrados Y viéndose a la batalla, su nombre liga Sub-americanos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú es enciada, pujada por la libertad. Y si crees que eso es rebelde, pujada estupidez. Tú es enciada, pujada por la libertad.